Yo creo que nosotros sabemos hacer nuestro trabajo, nos tocó una situación difícil, pero no imposible para no hacer nuestro trabajo. Vamos a ir a trabajar lo que sabemos hacer, claro tenemos que estudiar un poquito más o un mucho más, porque el Senado nos espera y nos espera todo el país México. Yo lamentablemente, pues qué te puedo decir, Aguascalientes estamos contentos porque aquí ganamos, pero no así todo el país y a trabajar con las propuestas que yo presenté y es lo que voy a ir a hacer, a trabajar con mis propuestas y lo que se venga para trabajar. Vamos a tener un trabajo muy intenso y vamos a, ahora sí que, a elegir al mejor presidente, porque pues Marco Cortés termina en octubre y el proceso interno pues va a empezar a partir de estos meses. Entonces queremos trabajar y no estamos derrotados, estamos trabajando. ¿Qué opinión le merecen los sueños de opio de Martín Orozco? Él tendrá sus propios comentarios, yo la verdad respeto porque es un panista, pero para trabajar no hay que ausentarse, hay que estar vigente, solo nada más eso, lo digo fuerte y lo digo quedito, para estar trabajando en Acción Nacional tienes que estar vigente, no nada más salir y hacer comentarios y decir y hablar, con hechos hay que demostrar que en Acción Nacional vamos a salir a trabajar.